Yo tengo ceros de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo tengo ceros de ti Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo ceros de ti Es por tu amor tan profundo Fue enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo tengo ceros de ti 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 Gracias.